Música Y buscar que esta ya por fin logres llevarte una copa, un campeonato Si, una oportunidad mas, un torneo mas Me siento muy contento la verdad, estoy tranquilo Se que es una gran oportunidad, es una prueba muy importante para mi el proximo viernes Enfrentarme a una superestrella nacional e internacional como un místico Se perfectamente, estoy consciente a lo que le estoy tirando, que es a lo grande Pero pase lo que pase, créeme que no me voy a hacer para atrás, no me voy a poner a llorar No, al contrario, el proximo viernes es algo para que, es un examen para demostrarle a la gente A la prensa, al consejo mundial de lucha libre que soy un junior preparado Que tiene las cualidades para ser un grande, para ser una estrella en la lucha libre Entonces, místico, tu carrera esta terminando y de eso me voy a encargar yo Los ánimos quedan calientes, no solo con místico, sino también con Stuka Jr. Sí, bueno, con Stuka nos hemos dado con todo últimamente, la rivalidad sigue creciendo Y créeme que me siento contento, también es un gran de la lucha libre Pero últimamente lo he pisoteado, he querido hacer lo que yo quede arriba del ring con él Tanto dice que me queda grande la empresa, que tengo miedo al firmar el contrato ¿Por qué no firma él? Esa es mi pregunta, ¿por qué no firma él? Si tiene las agallas y tanto me está diciendo, yo le digo al enfrente de todos ustedes Que me escuche porque estoy seguro que va a ver esta entrevista Stuka quiero que firme ese contrato de máscara contra máscara y después voy por místico Si a ver, no, no la corrala como de verdad debe de ser, yo lo voy a hacer Y por místico lo voy a acabar Ya sé que es un ídolo que donde se pise la gente lo aclama, lo quiere muchísimo Se quiere tomar fotos con él, pero yo lo voy a acabar y yo lo voy a retirar En general la noche de hoy, Atlantis Junior, tú con Stuka Junior, pero también tu padre contra Fuerza Guerrera ¿Eso también tú cómo lo ves? Sí, bueno, se están enfrentando dos leyendas, dos pilares de la lucha libre mexicana En Fuerza Guerrera, un Atlantis, ya es un clásico, creo que antes se daban con todo Perseguían los duelos de máscara contra máscara Muy bien Atlantis Junior, yo confío en ti, yo sé que te vas a llevar a esa copa el Junior Claro que sí, te da preparado bien, arriba y arriba, yo que llevas buenos consejos Arriba y abajo, felicidades Te dedico a este triunfo, todo lo que me has dicho arriba del reino Yo sé que sí, te confío, felicidades hermano Papá, y el próximo viernes, esa lucha he dedicado para ti A felicitar, a toda la gente que me ha pedido desde un principio, se la he dedicado a esta lucha Felicidades, gracias Yo sé que tú sí puedes, buenas noches, te veo Atlantis Junior, lo decíamos a Místico, parece que la historia se repite en algún momento Le faltó a tu padre, o tú le faltas a la respuesta Sí, antes, cuando mi padre era rudo, perseguí a la Místico No se dio el duelo que ellos querían No sé si nada más era por los campeonatos O querían las máscaras contra Máscaras, no sé, desconozco Pero yo sí voy por Místico, sé que es un grande Si se llega a dar en algún futuro No sé cuántos años pasa en un duelo de Máscaras contra Máscaras con él Creo que sería un triunfo único, un triunfo mágico Pero bueno, primero está la rivalidad con Estuca Y si el próximo viernes inicia un duelo de un... Bueno, empieza la rivalidad con Místico Yo voy a estar encantado ¿Por qué? Porque cuando sacamos la fusión de Máscaras Creo que fue un boom, mucha gente le gustó Salieron todas las redes sociales Ahora los vendedores se fueron a las arenas, los venden Le quise dar la mano y me dio la espalda Bueno, ahora por eso le voy a tirar unas patadas por la espalda Y no porque yo sea un joven le voy a tener respeto arriba del ring No, al contrario, voy a destrozar su Máscara Lo voy a lastimar arriba del ring No sé, no sé qué vaya a pasar Pero el próximo viernes estoy seguro que esa copa va a mi vitre Lo que pasaría el próximo viernes es una muestra también Del nuevo cambio de Juniors La nueva era de Juniors Místico es uno de los Juniors Pero uno de los luchadores con más experiencia Entonces uno de los jóvenes que apenas va llegando Que lleva poco tiempo en la empresa Se dio un parteaguas de demostrar Ahora sí que los Juniors de nuevo ahí Me están poniendo la marcha hacia adelante Sí, claro, bueno, creo que como Junior Sea en un torneo, sea en cada presentación Lo que sea, cuando se presente un Junior Se quieren mover en la raya Quieren dejar su dinastía en lo más alto Ese torneo fue muy duro Me enfrenté a un volador Junior, un Stuka Que pues obviamente no quieren dejar su dinastía Yo siempre he dicho que una lucha de Juniors es muy complicada Porque ahora sí nos damos con todo No nos tenemos nada de respeto O sea, es muy complicado Y bueno, ahora con un místico Pues bueno, me voy a desquitar Cuando mi padre rudo le llegó a pegar también Él también fue rudo Entonces, bueno, ahora es mi oportunidad Es mi momento Me siento contento Súper preparado Tranquilo Con una mente muy, muy positiva Y bueno, a prepararnos desde hoy Para este gran compromiso Que tenemos el próximo viernes Gracias Gracias